Hola niños y niñas, ¿cómo están? Saluda Evelyn Granados, vamos a hablar un poco sobre las emociones. Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a escuchar un cuento llamado Nullita la Nubecita. Este es un cuento para reconocer las emociones. Comencemos. Nullita era una linda nubecilla que quería jugar con los niños. No saludaba, pero estaba tan alto que nadie la escuchaba. Le dio tanta pena que comenzó a llorar y las gotas empezaron a caer. Entrémonos, vamos a mojarnos, dijo la pequeña Magdalena. Y la Nubecita se fue muy triste. Pasaron los días y solo el señor Sol visitaba a los niños. Ellos tenían calor y sed y las plantitas comenzaban a secarse. Entonces, Magdalena se acordó de la Nubecita y le cantaron fuerte. ¡Gulita, gulita, queremos agüita! Las flores eran bonitas y ahora tienen penita. La nube andaba cerca y de pura felicidad lloró. Los niños ahora celebraban la lluvia. No tenían calor y las plantitas volvieron a crecer. Fin Ahora es tu turno. Gulita estaba muy triste porque no podía jugar con los niños. Ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento alegre? ¿Me siento enojado? ¿O me siento triste? Puedes señalar o tocar la pantalla. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo me siento cuando me dan un abrazo? ¿Me siento alegre? ¿Me siento enojado? ¿O me siento triste? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo me siento cuando alguien me quita un juguete? ¿Me siento alegre? ¿Me siento enojado? ¿O me siento triste? Muy bien. Hiciste un excelente trabajo. Puedes volver a escuchar las veces que tú quieras el cuento. Hasta pronto.